¡A ver, un pasito! ¡Queremos verlos! ¡Ya los escuchamos cantar! ¡Ahora queremos verlos bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Así como Rebeca! ¡Eso! ¡Ashley! ¡Solidario! ¡Max! ¡Gabriel! ¡Ok! ¡Ahora sí vamos a ver quién se lleva los 50 dólares! ¡Lo vamos a hacer por aplausos! ¡Ok! ¡El que le aplaude más fuerte se lleva los 50 dólares! ¡Démosle un fuerte aplauso a mi amigo, al Puma de Michoacán! ¡Ok, Michoacán! ¡Pásame para acá, Michoacán! ¡El Puma de Michoacán! ¡A mi amiguita Ashley! ¡Ok, gracias! ¡A mi amiguita, ven para acá! ¡A mi amiguita Estrellita! ¡Racito, porra! ¡Racito, porra! ¡A mi amiguita Rebeca! ¡A mi amiguita Rebeca! ¡A mi amiguita! ¡A mi amiguita Rebeca! ¡Bravo! ¡A mi amigo Maxi! ¡A mi amigo el solitario de Michoacán! ¡A mi amiguita Rebeca! ¡A mi amigo Jopalai! ¡El Chaparro de Chapi! ¡A mi amigo Javier! ¡A ver como que está la cosa empatada! ¡A mi amiguita Estrellita Rebeca! ¡A mi amiguita 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 Rebeca! ¡Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente! ¡Bravo! ¡Gracias por un fuerte aplauso! ¡De acuerdo, ella fue Estrellita! ¡Ahora vamos con mi amiga Rebeca! ¡Ella es Rebeca y ella canta así! ¡Gloria! ¡Vamos a complacer a Eric con la de Gloria! ¡Ok! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Botas en el aire! ¡Gloria! ¡Botas en el cielo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Botas en mi boca! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Que sin querer te nombra! ¡Gloria! ¡Escribiré mi historia! ¡Gloria! ¡Con la palabra Gloria! ¡Gloria! ¡Bravo! ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Ahora vamos con mi amiga Ana la Cura Fecha! ¡A ver si ahora sí lo dije bien! ¡Y ella canta así! ¡Gloria! ¿Cuántas veces te dije llorando? ¡No juegues conmigo! ¡No me eches mentiras! ¡Porque vas a quedarte en la calle! ¡Tirado y perdido! ¡Vendiendo tu vida! ¡Yo te dije piensa lo que dices! ¡No ves que la vida es como un columpio! ¡Cuando sube se siente bonito! ¡Pero cuando baja eso duele mucho! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A ver que se escuche fuerte el aplauso! ¡Ahora sí lo vamos a hacer por aplausos! ¿Ok? ¡La que le aplana más fuerte se lleva el premio! ¡Démosle un fuerte aplauso a Estrellita! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mi amiga Rebeca! ¡La cosa está patada! ¡A mi amiga Ana la Cura Fecha! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Aquí está! ¡Estrellita! ¡Ok! ¡Rebeca! ¡Estrellita! ¡Rebeca! ¡Se lo lleva Estrellita! ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Se lleva los 50 dólares! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Ahora vamos con la ritmo de los... Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Tú, solo tú Has llenado de lucho mi vida Abriendo una herida en mi corazón Desde ese momento Yo no sé siquiera que no llegue No sé siquiera que no deje Protegando mi amor Como tú lo hiciste diciendo A sentirme en el mundo La quería gustar Pero si nada me puede separar Correría los pies de maestro Hasta llegar a la luz Y de repente me despierto y te has ido, siendo el vacío de ti, me desespero como si el amor fuera. Yo estaría de noche y de día en mi pensando, ay amor, ay amor, como puede ser que te adore yo tanto. Este es tu máximo amor, y otras veces tu peor enemiga, si te esperas te quiero decir, ya no encuentro la puerta contigo. Y a tu gusto te voy a dejar, si te vas o te quedas conmigo. Ojalá te vas a pasar, son habladas las que andan diciendo, nadie puede ocupar mi lugar, me pediste que yo te quisiera. Hay dos chilenos también, había un boliviano, la obra que todos hicieron siempre se hizo con cuidado. Le dije, lo espero, ya llevo un buen rato, pero no ha llegado. Le dije tu nombre, no podía creer lo que estaba escuchando. El dinero y las sembras no es nada. Le dije tu nombre, no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije tu nombre, no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije tu nombre, no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije tu nombre, no podía creer lo que estaba escuchando. No, 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 no No, 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 no No, 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 no A tu ventana, sería tu amante y tu amiga Si estuvieras conmigo No me interesa si no me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano, con que me miras que estoy llorando Si no me quiero yo por quererte, soy muy feliz Muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, me vuelve de mi fantasía No lloro tanto, con mis zapatos Y no vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te cortes No te tolmo la ropa Dejamos que las prendas se caerán No lloro tanto, con mis zapatos Y no te dejo porque te amo Y no te dejo que no es tu amor Le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mi se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina El que merece el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste ya mentiras Yo si lo hice de verdad Desde acá de Michoacán Los retenes los borraron Ahorita ya está en Atlanta Los gringos ya me pagaron Pagando Pasó la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren Que se nos diga Pongan Los nervios Los tuyos Porque yo no he visto nada Pero si le dije a mi hermano Para que hiciera confianza Sabía que si estaba rodeado Y me sentaba llamada Mi esposa Es lo que estoy esperando Si Ahora sí señor Nosotros he vendido la vida Pero yo no lo quiero Bueno sí voy a hacer En adelante con la mujer ¡Jugger, qué tal! Voy para adelante, voy para adelante y todo va a pasar Ahora va un árbol, para el otro día, vas con este guato y te vas a empezar Te voy a enseñar que debes bailar, como bailas a pito, dando rinquitos Tú debes brincar, porque brincarás, aunque estés tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar, como bailas a pito, dando rinquitos Tú debes brincar, porque brincarás, aunque estés tú solito, tú puedes brincar Yo vuelvo pronto, no llore mi muchachita El nene de los hoyitos, ven y se vayan de flores El nene no está rabioso, quiere pelear conmigo, veníselo a mi mamá Ay mamá, yo me acuesto tranquila, me arropo de la cabeza y el negro me deshasta Ay mamá, quién será lo que quiere el negro Ay mamá, quién será lo que quiere el negro Ay mamá, quién será lo que busca el negro Ay mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay mamá, quién será lo que quiere el negro ¿Tú sabes qué? Tú tienes una cosa, ¿tú sabes qué? Ay me encanta, tú, me encanta Me gusta cómo vea, cómo se mueve, me gusta cómo besa, cuando me atreve Tú tienes mucho que me encanta, que me aprieta la cabeza Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo Que yo me gustaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes algo que me encanta, que me aprieta la cabeza Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo Que yo me gustaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, cuando me miras, me encantas Cuando me detrás, me encantas Si tú me abrazas, me encantas Si te vas, me encantas Y que se escucha en esas palmas Y que se escucha en esas palmas Y que porque soy lo que estoy, te vas de mi lado Y que se infimi estar con la arena Y como se te dio la gana, ya estuve a punto de besarte hasta los pies. Yo como siempre te ruego hasta el acento, pero esta vez será la última vez. Tú no podrás negarlo, y que mi cariño no supiste amar, que te di mi vida sin pedirte nada. Solo me engañabas, me hiciste llorar. Tres noches inundadas de pasión, sé que vendrás, regresarás, cariño mío. Quisiste ver, si no podrías echar al olvido, pero jamás olvidarás lo que viví. Mi gata, que fuiste mi consentida, pero eso a ti no te importa, tú quieres gozar la vida. Ahora que estás en la calle, andarás donde tú quieres. Yo jugarás, cuando me veas, tú usarás, fui pegado como tu lugar, y que dejaste vacío. A ver si puedo coparla, aunque le cueste la vida. Ojetos de capulín, tú serás mi consentida. No. Ojetos de capulín, tú serás mi consentida. No, 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 no. Por el cielo Por tu vestido bajo Pareces tú y a mí Y yo te estoy mirando No, no, por favor Ya no me pongas tu vestido bajo No, no, por favor Y ya de celos tú me estás matando Conmigo Mi corazón te quiere Preguntas tú y a ti No, no, me dicen que por qué No puedo estar contigo Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré ¡Gracias!